Hola amigas, amigos, aquí estamos un día más con vosotros. Primero agradecer el apoyo que me estáis dando en Youtube, mandaros un abrazo. Bueno, ya veis, hoy tenemos aquí un billete de Albania de 1996. Salió en 1996. Bueno, ya veis, está dedicado a Fangs Nolit 1982-1965. Bueno, ya veis, voy a poner el traslux, lo veáis por la traslux, eh. Bueno, ya veis, son 100 leds. Banco, bueno, banca, bueno, no lo voy a pronunciar porque no voy a saber, pero bueno, ahí pues lo voy a dejar. Voy a aumentar un poco que lo veáis mejor, eh. Bueno, es del 96, de 1996 salió este billete. Por lo visto salió del 96 al 97. Bueno amigos, ahí os queda y os lo dejo. Vamos a ir a por otra cosa, venga. ¿iete? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?